Estamos cerrando la de Barcelona y, por supuesto, la de Madrid. Es imprescindible que haya una conexión entre Murcia y Madrid. Saben que en un primer momento no había una necesidad imperiosa de esta línea porque contábamos con los planes que teníamos acordados con el Gobierno de España para que en el primer trimestre de 2019 estuviese la alta velocidad, hubiese un AVE, Murcia-Madrid. Así, con el cambio de Gobierno, con el nuevo Gobierno de la nación, se ha decidido que la región de Murcia tenga que retrasar como mínimo hasta 2022 la llegada de esa alta velocidad, la cual habría sido imprescindible para que, junto con el nuevo aeropuerto internacional de la región de Murcia, tuviésemos ya realizadas y ejecutadas todas las infraestructuras necesarias para que la región de Murcia mirase al siglo XXI en las mismas condiciones y con la misma capacidad que el resto de territorios turísticos de Europa. Pero, como les digo, hoy estamos aquí para celebrar esa infraestructura que se merece la región de Murcia, esa infraestructura que va a traer progreso, desarrollo, que va a traer empleo y riqueza a la región de Murcia y que va a hacer que seamos una potencia europea en cuanto a turismo, se refiere. Para celebrar y para agradecer. Para agradecer a este grupo de personas que han hecho posible que mañana se abra el aeropuerto internacional de la región de Murcia. Para agradecérselo a Antonio, a Marianela, a Jesús, a Fernando, a Paco, a Gloria, a Miguel y a Camila. Ellos también, junto con el equipo directivo de la consejería, van a hacer que mañana la región de Murcia tenga un aeropuerto internacional. Mañana la región de Murcia volará. Y volará también y, fundamentalmente, gracias a vosotros. Gracias.